¡Abre los ojos mi nena y ven hacia a mí! ¡Mira que solo a tu lado seré feliz! ¡Ya llegará, ah, 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 toda la felicidad! ¡Mira que pronto llegará, pronto llegará, toda la felicidad! Toda la dicha del mundo yo te entregaré Y con palabras muy dulces te arrullaré Y así sabrá, ah, 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 como te quiero yo a ti ¡Mira que pronto tú sabrás, pronto tú sabrás, como te quiero yo a ti! ¡Mira que pronto llegará, ah, 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 toda la felicidad! ¡Mira que pronto llegará, pronto llegará, toda la felicidad!